A la hora de maquillar el rostro, toda mujer debe tener en cuenta algunos elementos fundamentales. El maquillaje, el cabello y los accesorios podríamos decir que son las tres herramientas que se tienen presentes para realizar un buen cambio. Estos elementos deben ser tratados con todo cuidado para lograr los efectos deseados. Es un mundo muy especial, es el mundo que embellece a la mujer, que le da la oportunidad de lograr efectos y rasgos diferentes a los que tiene en su rostro con elementos como son el color, la línea, el trazo, el diseño y por supuesto tendencias. Por eso el diseñador y asesor de imagen Héctor Ruiz tiene una invitación muy especial. El próximo 8 de septiembre en el Hotel Belfort de esta ciudad voy a estar con un grupo de personas creando ese día especial para el mundo de la mujer, para tratar el tema de la belleza puntualizado en el maquillaje. Recuerde que en toda actividad familiar, social o profesional la imagen es y será siempre la carta de presentación.